Si te acaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste, que pensara muy bien Porque en la vida existe, amores con malicia Yo no quería enamorarme, no, yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di, sí, ay caramba Qué dolor el que siento yo, mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena, me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no sé por qué de ti yo me fijé Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande en la vida estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa, no, mi corazón fue que se enamoró Esa mujer a él le gustó Sí, ay mamá, qué grande es enamorarse así Sí, ay caramba, sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mamá, ay mamá, qué hago yo en esta vida así Sí, ay mi amigo, dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Ay mi amigo, dígame tú, me enamoré, me enamoré, me enamoré Ay, pero qué susto Ay, pero qué susto Ay, pero qué susto Ay, pero qué susto Pero dime mi nena, por qué no me da tu amor Si yo te quiero tanto A quien te quiere a ti, tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandona, corazón, te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún ya tú serás para mí Sí, ay mi madre, me agradece enamorarse así Ya, 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 ya Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Hoy voy a tomarme todo lo que aparezca Hoy voy a olvidarla, no vale la pena Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer, un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es fue ya que me estoy volviendo loco Oígame compadre, usted que me entiende Que encuentre la gente de mi sufrimiento Recuerdo la noche que me abandonaba Ella con reproche y yo que le jugaba Se acabó el abuso, no me digan nada Bebo como un loco, bebo pa' olvidarla Porque me dejó esa mujer, un dolor en la piel Yo ya no quiero recordarla Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oígame compadre, usted que me entiende Cuéntale a la gente de mis sentimientos Una bachata de hombre Llora Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Si no es un delito, déjeme que beba Yo me sacrifico pa' olvidarla Oígame compadre, abro otra botella Que estoy llena amarga, que tengo una pena Y esta pena se me enreda poco a poco Y es por ella que me estoy volviendo loco Oígame compadre, usted que me entiende Cuéntale a la gente de mis sentimientos Esto me llena Chica que se lo quise Chica que se lo quise Chica que se lo quise Arranca de nuevo Cuando llega la noche Muchas ganas me dan de llorar y gritar Casi no me da sueño, me desvelo al pensar Si vendrás, llegarás Quiero saber por qué lo hiciste Y no volviste ¿Qué pasará? ¿Por qué a mi vida tú le mentiste? Si yo te quise Sin falsedad Son tan largas las horas Y no hay fresco de ti ¿Qué será? Volverás Yo me siento tan solo Si me pregunto qué hacer Si olvidar o esperar Quisiera hablar de saber si sientes Lo que yo siento No juegues más No sabes el daño que me has causado Estoy cansado ¿Qué voy a hacer? Quisiera saber por qué lo hiciste Estoy llorando, estoy solito Quiero vivir, saber si existo Quiero tener tranquilidad Voy a luchar hasta que pueda Voy a insistir para que vuelvas O trataré de olvidarla Y ya no sé No puedo más Porque estoy cansado De luchar contigo De querer que vuelvas Y me he equivocado Sé que en esta vida Tengo que aprender Saber ganar Saber perder En el mismo momento Bebe mami, bebe Que me gusta Oye Y los billones no pasan de ahí Digo yo Una bachata muy cara Muy cara Amargura en la vida Tú me has hecho pasar Sin amor Sin calor Y yo aquí todo el tiempo Esperando por ti Te siento Ahí de mí Ahora que yo Te necesito Me abandonaste No sé por qué Sé que te amo Sé que te amo Pero no pienses Que soy juguete Te olvidaré Quisiera saber Por qué lo hiciste Estoy llorando Estoy solito Quiero vivir Quiero vivir Saber si existo Quiero tener Tranquilidad Porque estoy cansado De luchar contigo De luchar contigo De querer que vuelvas Y me he equivocado Y me he equivocado Sé que en esta vida Sé que en esta vida Tengo que aprender Saber ganar Saber perder Saber perder Y es que estoy cansado De luchar contigo De luchar contigo De luchar contigo Bueno Que aquí hay mucha gente Que sabe en el bochinche ¡Ja, ja! Yo tampoco juego ¡Ah! ¡Santo! ¡Bueno, Bobo! ¡Pasayuela! ¡Pupito! ¡Ay, ahora vengo yo, señores, con un ritmo nuevo! ¡Ahora vengo yo, señores, con un ritmo nuevo! ¡Ay, no se había tocado en el mundo entero! ¡Ay, no se había tocado en el mundo entero! ¡Este baila el perrito, un boyle apertao! ¡Este baila el perrito, un boyle apertao! ¡Te baila de frente y se miente lao! ¡Te baila de frente y se miente lao! ¡Baila Maximilio Sánchez! ¡Baila Maximilio Sánchez! ¡Baila Maximilio Sánchez! ¡Baila Maximilio Sánchez! ¡Y aquí sí hay gente que sabe que es el bochincho! ¡Este montilla que sabe! ¡Ja! Para ver al perrito, oigan, no pueden comer Para ver al perrito, oigan, no pueden comer No pueden fumar, ni pueden beber Tienen que moverte con mucha tabasura Ay, pa' que junte bien, toda su cintura Ay, pa' que junte bien, toda su cintura Ajúntate, 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 ajúntate Ajúntate muchacho, no seas pendejo Que tú te vas a morir Y aquí si hay gente que sabe que es mochinche ¿A qué no baila? El perrito Ahí se hay melado, compadre El perrito Ahí agachadito El perrito Con la mano en la cintura, eh El perrito Y después, a la rodilla El perrito Eso es, ahí El perrito Y lo baila soy la luna El perrito Y lo baila soy yo valga El perrito Y lo baila el vierrera El perrito Ahí, eso es El perrito El perrito Y predivera algo, ese hombre me sabe eso El perrito El perrito Y lo baila Fernandito El perrito Ahí, 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 ahí Eso es Eso te pasó por tu nada más tarde Chula, 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 chula Ya lo dije Y Rubén Darida Ponte También sabe bailar el perrito, eh Ese gordo, gordo Oye, Nelson Gonzalo Gonzalo Allí en Nueva York El Conejo Antonio Quiñones Gózalo Allí en Villamás Mañón Uy, a tú también Tú sabes el mochinche Ahí, 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 ahí Eso, ahí Cuántas mujeres Que saben este mochinche Pa' que no baila El perrito Tú no sabes bailar El perrito Vamos a ver El perrito Tú dices que sabes bailar, vamos a ver El perrito Y lo baila Pues sí El perrito Y Domino Bautista El perrito Ahí, sí, ahí Ahí, muévete El perrito Eso, eh El perrito Y lo baila Rosita El perrito Ahí, Rosita Ahí, ahí, ahí El perrito Eso, eh Ahí, agachadita Ahí, agachadita Ahí, ajá Eso, eh Con la mano con la rodilla Ahí Ok El perrito Y Pepita la grande El perrito Ahí, agachadita Ahí, agachadita Ahí, agachadita Ahí, agachadita Mami, agachadita Ahí, agachadita Ahí, ahí, ahí Ahí, la India Camina si sabe Ahí, eso, eh Ahí, ahí Ahí, ahí ¿Qué pasó a ti? Por cura La maestra de Chula 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 Eso, eh Ahí, agachadita Ajá Uh Ajá Oye, José Tejeda O sea, Bayón, Bayón Ay, Pedro Pimentel Hasta más no vayga No baila eso No es peligroso Ja Uh ¡Qué bochilla, bondilla! Creíste que después de ti se acabaría la vida Creíste que después de ti yo me mataría Creíste ser dueña y señora de todo lo mío Que yo lloraría por ti hasta llenar un río Era un imbécil, un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Con tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Un borrador de amos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te supero a mi Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a cortar las penas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Era un imbécil Era un imbécil Un tonto De mejillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Por tus encantos hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Con borrador de amor Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te supero a uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste lo borró Como borrador de amor Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que saco mi vida del dolor Te supero a uno a mil Yo soy el último en reír Y ya ves Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se había ido mi mujer Y yo no la pude ver Se había ido mi mujer Y yo no la pude ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve Dile que la quiero ver Me buscaba en toda parte Y yo no la pude encontrar Me buscaba en toda parte Y yo no la pude encontrar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve Dile que la quiero ver ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? ¿A dónde estará La que me ha enseñado a amar? La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío Que hace por la madrugada ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve Dile que la quiero ver Ay, qué envidia Poiciaca Ahí está solando la guitarra Que tiene mambo Mambo No, 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 no Que tiene mambo Que lloro, me lloro Por ahí, por ahí No, 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 no Ahora me pondré a beber Ahora me pondré a beber Tú moré sin descansar Ahora me pondré a beber Tú moré sin descansar Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve Dile que la quiero ver Aunque venga el fin del mundo Aunque venga el fin del mundo La buscaré sin pensar Porque yo era la única hembra Que me sabe acariciar Porque yo era la única hembra Que me sabe acariciar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ve Ay, amiga, sí la ve Dile que la quiero ver Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ve Dile que la quiero ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? No sé qué será de mí Ahora en este momento Que yo me tengo que ir Y algo grande adentro siento Llorando me voy aquí Y llorando hoy Porque no sé si mis ojos Te ven por última vez Pero si Dios lo permite Temprano yo volveré Y usted lo dice Adiós, adiós, adiós No sé si mis ojos Ay, mamá Yeah Ay, mamá Ay, papá Ay, Dios mío Seguimos Seguimos Paramos Seguimos Y paramos Dice Quisiera que tú Me digas por qué Ya no me quieres querer No puede ser En tu corazón Mi viejo amor se te fue Pero dime Si tú Me dices En la noche de ayer No puede ser que ya Se te haya olvidado, mujer Que no me quieres ya Eso no lo puedo creer Ahora que yo Te quiero más Conmigo no quieres nada Porque sin razón Ahora te vas Solo me queda llorar Pero no es tarde aún Podemos volver a empezar Un nuevo amor de hoy Y así te lo puede cambiar No puede resistir Esta terrible soledad Ay, no, no, no Yo no lo puedo creer Que tú Ya no me quieras coger No sé Qué camino cogeré Porque Yo no lo puedo creer Ay, mami Yo no lo puedo Dice Si me dejas Si me dejas Si te vas Ahora mismo Matame ya ¡Fuerte! Si me dejas ¡Ánimo! ¡Bacha! Ahora mismo Matame ya Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer Que tú Ya no me quieras coger Mamá Mamá Hablas con ella Una vez Diré Que por ella moriré Ay, Dios Yo no lo puedo creer Dice Si me dejas Si me dejas Si te vas Ahora mismo Matame ya Ay, mamá Si me dejas Si te vas Ahora mismo Matame ya Puedo creer Que ya No me quieras coger Ay, Dios Ahora lo voy a hacer Porque Yo no lo puedo creer Que no, que no Que no, que no Que no, que no Que no, que no Ay, no, 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 no, no Seguimos Ya me voy Seguimos Encendido estoy Hoy Ay, si yo fuera, esa almohada que guarda tu sueño Ay, si yo fuera, esa blusita que cubre tu pecho Ay, si entendiera, que lo que siento por ti es tan profundo Si me quisiera, mami, sería el hombre más hinchoso en el mundo Sería el hombre más feliz en todo el universo Ay, si yo fuera, esa vestido que lleva mi ceñido a tu cuerpo Ay, si yo fuera, el penecito que peina tu pelo Si tú se fueras, tu amor ya de noche no duermo Si yo pudiera amanecer al ladito tuyo Sería el rollito donde vayas a beber Ay, si yo pudiera Tener el jamón que se desquiza en tu piel La lamparita que ilumina Quiero hacer el pajarito para cantar a tu mujer Ay, yo me muero de amor, de amor Ay, yo me muero de amor, de amor Quisiera ser la cama donde tú duermes Ser la mesita de pespeo Quiero ser la sabanita para que te arroba, mujer Ay, yo me muero de amor, de amor Ay, yo me muero de amor, de amor Quisiera ser la fruta que más te gusta Ser la bañera que te baña Quiero ser en tu calcita Esa que brilla en tu piel Ay, yo me muero de amor, de amor 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 Seguimos, ¿Quieren merengue ahora? ¡Merengue! Ahora yo quiero saber qué merengue ustedes piden ahora Voy pa' allá, voy a buscar La mujer, la mujer que me domina La buscaré, la traeré Aunque el mundo me lo invita Bendita sea todas las mujeres India blanca y morena Que con su voz y su color Hacen que yo me muera Voy pa' allá, aunque llueva Aunque se hunda la tierra Yo llegaré y la besaré Aunque pelee con cualquiera Porque te fuiste y me dejaste Si soy el macho de tu vida Si soy el macho de tu vida, mami No soy culpable De que esa boda La impidiera a tu familia Voy pa' allá Aunque haiga candel Porque sé que tú me quieres, mami Yo soy el hombre que te enseñó a querer Y te hizo sentir mujer Música 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 Ay que nadie me abre en contra de ella Te voy pa' allá Es que me gusta esa mujer Te voy pa' allá Amigo mío si la ve Te voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Te voy pa' allá Dígale, dígale, dígale Te voy pa' allá Mami, mami, abre la ventana Que voy pa' allá Mami, mami, abre la persiana Que voy pa' allá Pónteme bien, pónteme bien Que voy pa' allá La, 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 la Que voy pa' allá La, la, la Que voy pa' allá La, la, la Que voy pa' allá ¡Mamá! Siéntese un momento, escuche mi tormento Urgentemente le tengo que hablar Anoche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay hombre, le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que penetró y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo, esto no tiene sentido Estás muy confundido Esa mujer es mía y de nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti hacerte una equivocación La conozco bastante, lo sé Y no la creo capaz de que me sea infiel Si tu madre tienes que entender No es la misma, se puede parecer Y no seas terco, padre mío Como el agua a confundir Desde niño nunca cambias Digo hoy, tú dices sí No respeto a viejo mío Pero tengo la razón Ya te dije, lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y lo hacemos de ir Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere mi amor Está sin mi ejemplo y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento estoy mi cero de amor Otra vez, otra vez Otra vez, otra vez Suena, mayimbe Tengo que hacerme Adiós Usted sabe Es la misma maldita mujer Con la que viste y calza de pies La que penetra en la caricia en la piel Y obviamente lo mismo hace usted Migo, esa mujer me ama Y creo en sus palabras Me pones en la espada y la pared Por Dios, tu niño no te miente Olvidemos de esa mujer No es lo mismo ciego que no quiere ver La conozco bastante, lo sé Y no la creo capaz de que me sea un pie Soy tu padre, tienes que entender No es lo mismo, se puede parecer Cuando seas terco, padre mío Como al agua a confundir Desde niño nunca cambias Digo no y tú dices sí Lo respeto, viejo mío Pero tengo una razón Ya te dije, lo repito Es una equivocación Ella se burla de ti y de mí Somos un chiste y la hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto No se puedo morir Y se muere mi amor No está sin un miembro Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento Pero en este momento Estoy muy ciego de amor Y me duele pensar que sí Y me duele pensar que sí Somos un chiste y la hacemos reír Y me duele pensar que sí Mami, aquí está en mi gym de una vez Mami, aquí está en mi gym de una vez Mami, aquí está en mi gym de una vez Mami, aquí está en mi gym de una vez Mami, aquí está en mi gym de una vez Mami, aquí está en mi gym de una vez Mami, aquí está en mi gym de una vez Mami, aquí está en mi gym de una vez Me miraba fijamente Le tiré en mi gym de una vez Me agarraba mi manito a mí De mi camisa escolar Me arrancaba un botoncito así No íbamos flaminando Cantándole a mi espelita así Pero no le pude hablar de amor Pero no le pude hablar el amor Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Esa negra mía suena linda, linda suena Pero tiene mango Ahora me quiero casar contigo Pero tiene compromiso ahí Ay Dios mío, ¿qué será de mí? Si yo amo esa muchachita Sé que yo tuve la culpa ahí Por no hablarle palabrita Y ahora sé que la perdí Y ahora sé que la perdí Por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez, por mi timidez Pero seguiré luchando Aunque el mundo ya no quiera Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Aunque la vida se oponga Lucharé por esa nena Si yo lucharé Si yo lucharé Si yo lucharé Si yo lucharé A mí Que esté el maldito otra vez Tensas Vaya tú Vaya tú Si acaso mamá, tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien, porque en la vida existe Amores como Alicia Yo no quería enamorarme, no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba, que dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti él se enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me piqué Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Ay, qué grande en la vida Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré Ay nena, ay nena, qué hago yo ¿Qué hago yo en esta vida? Sí, sí, ay mi amigo Dígame usted, ay qué será de mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Y yo no sé, ni cómo fue Ah mi Ay, tú me enamoré Y yo no sé, ni cómo fue Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Ay, pero qué susto Esa negra mía suena lindo Está cogido Está cogido Está cogido Está cogido Está cogido Pero dime mi nena ¿Por qué no me da tu amor? Si yo te quiero tanto ¿A quién te quiere a ti? Tú no le haces caso Tú eres mi fracaso No me abandones, corazón Te sigo amando hasta el fin Aunque mi madre no me quiera a mí Algún día tú serás para mí Si, ay, mi madre Qué grande es enamorarse así Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Y cómo fue Ay, mamá, ay, mamá ¿Qué hago yo en esta vida así? Sí, ay, mi amigo Dígame usted ¿Qué será de mí? Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé Cómo fue Oh, Dios Me enamoré, me enamoré ¡Ay, mamá! A quienes engañamos cuando hablamos de los dos Usted sabe compañera que no se perdió el amor Porque tanto teatro anda y cuéntale al señor A tus amigas del salón nos odiamos sin razón Quizás tú, quizás yo, dónde y cuándo y por qué, quién falló Si demasiado yo te amaba y tú en un altar me juraste ser fiel En tu alma te entregabas, en nuestro nido queda nada Lleguemos a un acuerdo, descartemos nuestro amor Aunque sea en otra ocasión que reviva la pasión De donos da por el sol, este Romeo ya no da flores Y mi querida Julieta ya no te asomas al balcón Esta noche se me ocurre una locura, no lo pienses, anda y mátame Y con el mismo puñal, arrancate la vida, tú también mujer Resurrección en otro siglo, en otra vida, reviviremos nuestro amor de allá Envenename el café, luego bebe de la taza, anda y mátame Quizás tú, quizás yo, dónde y cuándo y por qué, quién falló Si demasiado yo te amaba y tú en un altar me juraste ser fiel En tu alma te entregabas, en nuestro nido queda nada Lleguemos a un acuerdo, descartemos nuestro amor Aunque sea en otra ocasión que reviva la pasión De donos da por el sol, este Romeo ya no da flores Y mi querida Julieta ya no te asomas al balcón Esta noche se me ocurre una locura, no lo pienses, anda y mátame Y con el mismo puñal, arrancate la vida, tú también mujer Resurrección en otro siglo, en otra vida, reviviremos nuestro amor de allá Envenename el café, luego bebe de la taza, anda y mátame Esta noche se me ocurre una locura, no lo pienses, anda y mátame Y con el mismo puñal, arrancate la vida, tú también mujer Resurrección en otro siglo, en otra vida, reviviremos nuestro amor de allá Envenename el café, luego bebe de la taza, anda y mátame Algo de sal Agradez El Valladol Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios me refugio, que me dejan ebrio, de tanto pesar Ay mujer, tu riza mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo, no puedo soñar Es que tu amor, me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, se multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, le nace en ala y vuela sobre el mar Ay mujer, mi sombra va detrás Ay mujer, mi sombra va detrás Después de ti, te calzas y desnuda Y entre tu pecho, comienzo a vivir Es que tu amor, me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, me multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, me nace en alas y vuela sobre el mar Con cariño, alas y vuela sobre el mar Con cariño, alas y vuela sobre el mar Mi mujer, mi sombra va detrás Y en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor, me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, se multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, me nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor, me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, me nace en alas y vuela sobre el mar Es que tu amor, me queda grande, ya lo sé Ay, 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 ay Y en alas y vuela sobre el mar Un rayito de sol, que hacía mucho tiempo no entraba en mi habitación Por tu entrega y tu pureza Te confieso hoy, que toda mi vida completa Nunca hice el amor, que las pasiones y aventuras Que yo un día viví, complementaron en sexo Y no más ni ahí, no soy digno de ser yo Que tu inocencia arrancó Y se ha llevado en su bolsillo tu amor y toda tu ilusión Mi primera vez Que se desborda por amor mi corazón Que entrega todo sin dudas ni condición Y estar contigo es su propia decisión Mi primera vez Que hago el amor y no el sexo una mujer Con inefable sentimiento de placer Y sensaciones que antes no experimenté Mi primera vez Que me enamoré Que hice el amor Y así me entregué Sincero y tan fiel Ay, 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 ay Y el mundo es el amor Sin el amor no hay vida Y yo sin ti no soy nada No soy nada Que bailarte todo el día No es para mí Soñarte todas las noches Me hace tan feliz Son tus brazos el abrigo Que cubren de mí Mi alma está llena de frío Si no estás aquí No soy digno de ser yo Que tu inocencia arrancó Y se ha llevado en su bolsillo Tu amor y toda tu ilusión Mi primera vez Que se disturde Por amor mi corazón Que entrega todo Sin dudas ni comisión Y estar contigo En su propia decisión Mi primera vez Llegó el amor Y no el sexo Una mujer Con inefables sentimientos De placer Y sensaciones Que antes no experimenté Mi primera vez Que me enamoré Que hice el amor Y así me entregué Sincero y tan fiel Ese, ya, ya Y ya, ya, ya Y no, y ya, ya Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Mami Volvió tu much return ¡Venme otra vez! ¡Ah! ¡Santo! ¡A lo macho, hombre! ¡Antoni Jr! Tú vas a jugar con Jamelé ¿Cómo oíste, ñoñito? Hace tiempo que vivo con ella Pero siempre vivimos peleando No comprendo, yo no sé por qué Si en el fondo no estamos amando El dolor que yo llevo en mi pecho Es tan grande que me está matando Porque yo me pregunto por qué Todo esto que no está pasando, no sé ¿Por qué, señor? ¿Por qué la vida no hace tanta maldad? Dime si es que Alguna culpa tenemos que pagar No puede ser Que en tanto tiempo no haya felicidad Pero... Hoy sentamos con gusto Hablar Todo lo que no está sucediendo Abrazado con ganas de llorar Y de repente salimos discutiendo Y esto es algo sin explicación Si siempre nos vivimos queriendo Yo me siento tan triste, mi amor Que de noche ya no me da sueño, no sé Ay, mi señor Baja del cielo, dime qué voy a hacer Porque la quiero Y yo no quiero perder mi mujer Si ella no está Mejor la vida quisiera perder Pero... Y por qué, Dios mío, dime Tanto problema En esta vida Y por qué, Dios mío, dime Tanto problema En esta vida Pero... Sí, por qué, Dios mío, dime Tanto problema En esta vida Y por qué, Dios mío, dime Tanto problema En esta vida Esto es... Con mis ojos Que te limpia los oídos Y por qué, Dios mío, dime Aburrido me encuentro, señor Que quisiera arrancarme la vida Sin ella no quisiera vivir Porque ella es una maravilla Yo quisiera siempre estar con ella Hasta que llegue el fin de mi vida Lo que nunca puedo comprender Este amor que es una pesadilla Ya no sé Porque, porque Se nos han cerrado las puertas ahora Ya no podemos Estar tranquilos Ni siquiera unas horas ¿Qué puedo hacer? Para arrancar este amor Que nos ahoga Pero... Y por qué, Dios mío, dime Tanto problema En esta vida Y por qué, Dios mío, dime Tanto problema En esta vida Pero... Pero... Y por qué, Dios mío, dime Tanto problema En esta vida Pero... Y por qué, Dios mío, dime Tanto problema En esta vida Pero... Y por qué, Dios mío, dime Señoras y carambas No hagas mucho rombo, que voy a amanecer No hagas mucho rombo, que voy a amanecer Porque esa mujer, que la va a beber Esa botellita, que la va a beber Esa muchachita, que la va a beber Esa morenita, que la va a beber A esa gordita, que la va a beber Esa botellita, que la va a beber Y si se mueve la otra, que la va a beber Que a mí me gusta esa vaina, a mí me gusta esa vaina A mí me gusta esa baila A mí me gusta esa baila Me encanta, me encanta A mí me gusta esa baila A mí me gusta esa baila Señores que vainas, ya yo estoy prendido Señores que vainas, ya yo estoy prendido Dejen la jodienda, y denme lo mío Dejen la jodienda, y denme lo mío Que yo como quiera De la mamá beber, esa morenita De la mamá beber, a esa gordita De la mamá beber, esa muchachita De la mamá beber, esa botellita De la mamá beber, y si se mueve la ojo De la mamá beber, casi se mueve la ojo Que yo también, a mi me gusta esa vaina 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 A mi le gusta esa vaina La morenita, la muchachita La flaquita, la rubita, la gordita, la flaquita, la indiesita, la canelita, la chiquitita, la larguita, la gordota, la largota, la gordota y la largota Calgota, largota, largota, largota A mi me gusta esa vaina A mi me gusta esa vaina Me encanta, me encanta A mi me gusta esa vaina La morenita La chiquita, la botellita, la rubita, la gordita, la flaquita, la indiesita, la canelita, la chiquitita, la larguita, la gordota, la largarucha Que vaina A mi me gusta esa vaina A mi me gusta esa baila Llegó la pesadilla otra vez 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 A veces hay que dejarse llevar De lo que el corazón te va diciendo Asoma tu carita al ventanal No sigas evitándolo perfecto ¡Qué bonita! A pesar de que soy pobre Tengo un corazón muy noble Soy sencillo y no me gusta la violencia Si el problema es restaurante Nuestro amor será gigante Yo te invito aunque tú pagues la cuenta Mi perfume no es del caro La verdad que es de los falsificados Yo no sirvo Pago ajero Pa' expresarte lo que siento Voy primero Yo te quiero A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que te gusta y tú lo sabes Si no me crees pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar Por lo que el corazón te va diciendo Eso me toca y tal vez te hagan No sigas evitándolo perfecto Como me encanta esa vaina A veces hay que hacer una excepción Yo soy el que te gusta y tú lo sabes Si no me crees pregúntale a tu corazón Me quieres aunque no tenga modales A veces hay que dejarse llevar Por lo que el corazón te va diciendo Eso me toca y tal vez no No sigas evitándolo perfecto Señores Quítese del medio Ha 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 ter Por lo que el corazón te va diciendo Tú no te vas conmigo Ahora se encuentra perdida Ahora no sé dónde está Ahora por dónde andará Quisiera poderla encontrar ¿A dónde estará escondida? No sé a dónde habrá ido Ahora no sé qué será ¿A dónde la voy a encontrar? Se está acabando mi vida Sufriendo por ella Ay, amor, cómo lloro Solo quiero que vuelvas Quiero tenerte conmigo No quiero estar solo Ay, amor, venga ahora Porque si no yo lloro Lloro porque mi vida se ahoga Lloro porque me vueltas tu hora Ay, amor, ¿a dónde estarás? Ay, amor, yo te quiero ver Ay, amor, ¿a qué hora será? Que tú llegarás Ay, amor, ¿a dónde estarás? Ay, amor, yo te quiero ver Ay, amor, ¿a qué hora será? Que tú llegarás Lloro porque mi vida se ahoga Lloro porque me vueltas tu hora Ay, amor, ¿a dónde estarás? Ay, amor, yo te quiero ver Ay, amor, ¿a qué hora será? Que tú llegarás Cuánto te quiero No puedo vivir sin ti Amor Tú eres mi esperanza Toma, dime Yeah Ah ¿A dónde estar escondida? No sé a dónde habrá ido Ahora no sé qué será ¿A dónde la voy a encontrar? Quisiera que alguien me diga ¿A dónde se encuentra metida? A ella la voy a buscar Sin ella yo no puedo estar Se está acabando mi vida Supliendo por ella Ay amor como lloro Solo quiero que vuelvas Quiero tenerte conmigo No quiero estar solo Ay amor ven ahora Porque si no yo lloro Lloro porque mi vida se ahoga Lloro porque me faltas tu hora Ay amor a dónde estarás Ay amor yo te quiero ver Ay amor a qué hora será Que tú llegarás Ay amor a dónde estarás Ay amor yo te quiero ver Ay amor a qué hora será Que tú llegarás Creíste que después de ti Se acabaría la vida Creíste que después de ti Yo me mataría Creíste ser dueña y señora De todo lo mío Que yo lloraría por ti Hasta llenar un río Que era un imbécil Un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Por tus encantos Hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Un borrador de amos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mí Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Creíste que después de Dios Eras un plato aparte Creíste que si me dejabas Sería un disparate Creíste que al irte de mí Me iba a cortar las venas Que yo me arrastraría por ti Perdiendo la vergüenza Era un imbécil Un tonto De rodillas ante ti Que estaba encadenado Y mal preso Por tus encantos Hasta el fin Te equivocaste Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Con un borrador de amos Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mí Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Porque allá afuera hay otra Que lo que escribiste Lo borró Con un borrador de amor Con un volcán de compasión Allá afuera hay otra Que sacó mi vida del dolor Te superó uno a mí Yo soy el último en reír Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Que no me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Tengo que ver Que pronto te olvidé Porque por eso me morí Y ya ves Que pronto te olvidé Y ya ves Cuando DNS Tengo que ver Yo soy el último en reír De presión De presión El而已 El rue Tengo que ver ¿Vale a mi